Bienvenidos a Super Mario TV, espero que estén muy bien y siguiendo el segmento productores y arreglistas, tenemos al hombre orquesta, toca guitarra, toca bongo, toca güira, es arreglista, productor y también cantante porque pegó el éxito, no speak it funny my love, no speak it funny my love, con ustedes Davicito Paredes, bienvenido maestro Americana Dímelo Mario, todo tranquilo, Davicito de este lado, contento con que me hayas invitado a este tan visto programa yo estaba loco por estar aquí y ya, veo todos los tigres, veo a Martíres, veo a Robin, veo a Camilo y veo a todos estos tigres, porque a mí no me han llevado para allá y desde que yo vi a Martíres me motivaba porque Martíres habla menos que yo, yo no hablo mucho y Martíres habla menos, voy para allá para ese programa Maestro, la gente lo estaba pidiendo ya, ¿para cuándo Davicito? y yo no, eso viene por ahí zumbando Háblemos un poquito de sus primeros pasos en la música, sus inicios ¿De dónde viene Davicito Paredes? Davicito Paredes, nace de una familia de músicos mi padre, músico mi tío Nelson Paredes, músico también creadores de éxito de todos esos bachateros de aquel entonces mi papá era el productor de todos esos bachateros en mi casa era que se ensayaban la mayoría de bachateros yo crecí, nací creciendo yo soy bachatero desde la barriga de mi mamá porque ya yo en la barriga de mi mamá escuchaba esa música afuera y eso era lo que escuchaba bachata porque mi papá es uno de los pioneros del género mi papá empezó en el 60 y pico que vino de la capital en las manos de Bernardo Ortiz y ahí en adelante Ramón Cordero, Blas Durán, Marino Pérez, Juan Bautista en siendo bachateros que existía mi papá le trabajó a todos y ya usted sabe fue una experiencia que yo vivía ahí en esa niñez mía ya adolescente empiezo a tocar percusión con mi papá empiezo ya a participar en algunas grabaciones tocando el bobó y ya paso a la banda de mi papá como tamborero también y de ahí ya otros grandes bachateros como Ramón Cordero Leonardo Paniagua, Blas Durán yo empecé, toqué con todos esos artistas grabé con la mayoría de artistas del entorno que estaban todavía vigentes Marino Pérez le llegué a grabar el bobó, Bolívar Peralta Juan Bautista, Tony Santos, El Solterito y así sucesivamente a Aridia Ventura y por ahí para abajo como dicen ¿Y cómo brinca de tocar percusión, bongó, guira a tocar requinto y ser de los mejores de República Dominicana? ¿Cómo lo lograste eso? Mira, el caso mío es un caso muy extraño porque yo salgo de aquí de Santo Domingo para Nueva York y aquí en Santo Domingo nadie sabía que yo tocaba guitarra porque yo lo que hacía es que practicaba guitarra en mi casa pero no tocaba guitarra profesionalmente yo un día tocó una fiestecita que me llevó el chivo sin leyes que no tenía requinto y yo me enguillé ahí antes de yo viajar para Nueva York ¿Qué te expliqué? ¿Qué te estoy explicando? y fui y hice eso con el chivo y el chivo quería que haya ciegadas pero yo lo que sabía es percusionista voy para Nueva York y allá en Nueva York duró un año y pico ahí y me puse a ensayar guitarra allá porque tenía el tiempo de estar y no estaba tocando tanto y yo no, espera, hasta aquí en Nueva York tú no puedes estar solamente tocando boboa que hay que tocar de todo para tú puedas vivir en Nueva York y me puse allá a tocar guitarra, a practicar bien y Nelson Herrera me dio la oportunidad, el ejemplo me puso a ensayar con él un grupito que tenía y a tocar en alguna bodega, en alguna cosa y ahí me botó el miedo de la guitarra después pasó al grupo de los explosivos la Ceci de la bachata el pollito varios grupos de esos de Nueva York estoy hablando de los años al principio del año 90 que yo fui a Nueva York ya era como mi tercer o cuarto viaje a Nueva York que yo había dado a Nueva York y ahí me motivé cuando vengo para acá a Santo Domingo me puse a tocar guitarra allá con todo el mundo el griego de la bachata que este, que el otro y ahí para abajo hicimos un grupo un equipo de grabación junto con mi compadre Mártires de León Abelito Billy, José Mendoza tenían un equipo el Dream Team el equipito de la bachata nosotros hacíamos el 80% de todas las bachatas que se grababan aquí fue una fábrica de éxitos de ahí salieron muchísimas figuras que hoy quedaron establecidas ya hoy están establecidas y muchos que también quedaron en el anonimato pero se hizo un trabajo que hoy podemos nosotros sentir orgullosos de eso que hicimos en aquel entonces primera bachata que usted puede decir en ese éxito yo participé grabé percusión, grabé la guitarra lo produje, lo arreglé recuerda, ¿cuál éxito así? bueno, como percusionista yo puedo recordar que yo participé con Juan Bautista un clásico yo participé en muchísimo éxito de Juan Bautista todavía hoy hay un éxito de Juan Bautista que está en la calle que fue una de las primeras grabaciones que yo hice con él se dice por mala fe pero antes de yo irme ven siéntate vamos a eso fue un éxito un éxito, éxito rotundo del maestro Juan Bautista y y como te explico Bolívar Peralta Ramón Cordero es uno de los CD más más escuchados de Ramón Cordero es el CD de Entre Copa y Copa y ese CD completo yo toco el bongó por ahí con Leonardo Paniagua yo empecé ya un chapaquito de 14 años a tocar con Leonardo Paniagua prácticamente 15, 14 años éxito de Leonardo Paniagua inmensidades de éxito de todos esos éxitos de Paniagua desde mi para acá yo siempre he trabajado con Paniagua hasta la fecha en canciones con Leonardo Paniagua y con Bachatero ya es de esos que se empiezan a nacer del 90 para acá de los 90 para acá que se está establecido Pollo Everas El Chaval Ico Rodríguez Raulín Rodríguez Anthony Santos Frank Reyes Los Toros Van El Torito con la mayoría de con Joker yo participé en muchísimas grabaciones Ramón Torres Robin Cariño por ahí nos fuimos para abajo todos esos bachateros yo he trabajado con y como llegó a producirle nueve discos nueve discografías a Raulín Rodríguez eso es mucho eso es demasiado Raulín me da la oportunidad como bongocero me llaman para tocar y yo fui en varias ocasiones a grabar bongo con Raulín y en una de esas grabaderas que estamos grabando que yo iba a grabarle el bongo yo le dije a Raulín Raulín déjame dame la oportunidad de yo produciste un disco una canción una canción una y yo le produje una un vallenato y no te tengo esa viva si no te tengo que se me venga el mundo encima y cuando él escuchó me mandaron entonces otro vallenato el señor Víctor Reyes yo recuerdo que ellos me dijeron ah este es otro y yo hice el otro el otro el otro fue oye hay hombre olvidarle es imposible hay hombre que ese es uno de los éxitos de Raulín que no se puede quedar en ninguna actividad de Raulín es muy difícil que Raulín deje esa canción deje de tocar esa canción es un ser emblemático de las canciones de éxito de Raulín Rodríguez y así varias varias hay un éxito también que Raulín nunca olvida en los en los shows que es una canción de Daniel Monción Culpable Culpable No te sientas culpable No te sientas culpable No te avergüences de amarme Un éxito Tremendo Pablo pero también usted hizo Se me salen las lágrimas arreglo suyo Yo no quisiera llorar por ti pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti pero se me salen las lágrimas Pero falta otra que es inédita inédita escrita por Miguel Brau duro de República Dominicana que se llama Pobre Diablo arreglo musical de Davidcito Paredes dice así con Pobre Diablo fue una experiencia que Raulín me dice a mí yo necesito una canción de Miguel Brau y yo le doy un cassette a Raulín como con 10 canciones de Miguel Brau y cuando Raulín escucha eso él grabó 8 grabamos 8 temas yo no hago un homenaje pero es un homenaje a Miguel Brau que tú le vas se pegará ocho canciones macho cuántas vueltas de la vida después de ahí vino a trabajar usted con el gringo de la bachata o fue antes la canción a esos que dan poco amor o fue antes esa fue antes yo he trabajado con el gringo hace mucho 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 pero ese fue uno de los éxitos que más duro de lo que yo le produjo solo al gringo porque hay muchos que trabajamos juntos con Martírez que fue que lo hicimos en conjunto en este también Martírez participó estuvo ahí pero ese arreglo ya yo lo tenía para otra canción que era para la producción mía ok cuando hicimos esa canción al gringo esa canción en el confesor Rosario yo la tenía para una producción mía y como le estamos produciendo al gringo yo sentía que en la producción del gringo que se está haciendo en el momento faltaba como un disco así como con esa chifra y como yo no iba a lanzar esa producción en esos momentos yo le dije Martírez vamos a poner ese tema y vamos a ponerse al gringo ahí y le pasaba esa canción al gringo y fue todo un éxito ese es a eso queda un poco amor que hacen mal a esos son que las mujeres quieren más a esos que dan poco amor que hacen mal a esos son que las mujeres quieren más se pegó el gringo hay muchas muchas cosas que se hicieron en ese entorno que yo produjo en ese entorno a yo bebera yo le hice inmensidades de éxito también hasta la fecha recientemente va a salir una canción de yo bebera con la primicia que te voy a dar aquí que es de las canciones que yo le he producido a yo bebera para mí esta es una de las canciones mejor elaboradas una canción que tiene un sello de yo bebera que la la produjo con un gran equipo que me acompañó de músico que trabajaron conmigo ahí donde está Guarino de León que está Memé el curiero de Romeo de Radamés Reyes la guira yo estoy en el bongó ahí la segunda guitarra en el arreglo en la primera guitarra puse a Diego Patrano el bebé muchacho excelente donde también hay muchas cosas que él mismo aportó se hizo un aporte de todo a ese arreglo porque nos concentramos en yo bebera la mezcla la música se hizo en el estudio de mi hermano Nano que hizo la mezcla la materialización es de mi hermano Raúl Canela es una excelente joya que el título tentativo que tiene anoche la pasé soñándote soñándote pero tiene como se dice un estribillo que es algo que se le va a quedar a la gente porque es algo como infantil y la gente se va a identificar con eso un tiruriru que tiene esa canción hay un tiruriru un coro que es como un tiruriru y eso es algo como de niño tiruriru pero es bueno que tú la escuches yo te la voy a mandar para que tú la escuches tranquilo en privado ahí tú te la voy a mandar al público de la primicia que ya va a ser en los próximos días un tremendo éxito letras del maestro Félix Mirabal las letras arreglo de un servidor de Abisito Paredes y de ese equipo que trabajó conmigo yo quiero que tú escuches a Joy y te la voy a enviar luego que termine la entrevista para que te disfrutes ese tema que yo creo que yo de vera va a marcar un antes y un después después cuando sale creo que la semana la semana ya fin del mes del mes de mayo parece que ya en esa semana del fin del mes de mayo que estén atentos de la canción dice anoche la pasé soñando pero yo sé que la gente le va a cambiar el título cuando vean lo que cuando escuchen un tiruriru un tiruriru que viene por ahí de yo a vera que eso eso mete miedo maestro ha trabajado con los más grandes de la bachata con los mejores músicos también cuando usted decide cantar el tema que fue un éxito en todo Estados Unidos Europa República Dominicana Puerto Rico no speak Spanish my love cómo nació eso cómo se decide cantar luego de ser percusionista reglista productor guitarrista cómo viene eso yo hice yo hice una primera producción y no funcionó no funcionó nada no hizo nada que se llamaba enviárame de amor y era la mayoría de canciones eran mías pero no se vendió gran cosa de eso entonces yo me estaba medio quitado del cantadero me quedé produciendo entonces como yo siempre hago mi voz guía en las producciones que trabajamos y junto como el tigre o solo como sea yo siempre me gusta hacer mi voz guía y los muchachos siempre me daban la oportunidad de que yo fuera quien quisiera la voz guía en ese bachatazo de ese entonces eso fue en el año 2000 que Montaño Record nos pide un bachatazo y nosotros empezamos a buscar canciones y en ese bachatazo incluimos la canción No piquispan y mailo yo hago la voz guía y empezamos a buscar muchachos para cantar porque nosotros no teníamos a nadie específico se hacían la guía en el tono original entonces empezábamos a buscar los cantantes ¿a quién le pega esto? a fulano había unos muchachos que con su dinero iban y cantaban su canción probamos unos cuantos para la canción de No piquispan y cuando Montaño me dice al final padre el swing que usted le dio a esa vaina de No piquispan ni ninguno lo ha superado digo ajá ¿y qué usted quiere? bueno usted tiene que cantar eso yo quiero que salga eso con la voz suya de que yo te estaré relajando padre no me metes en esa vaina y no te encanta sí compadre es usted que tiene que cantar eso y anda la cosa él me da la oportunidad en eso pero la canción no es la canción madura de ese bachatazo había 14 temas en el bachatazo y no equiparía la número 14 ya tú puedes ver si había mucha fe en esa canción relleno eso fue un relleno no con menos relleno porque nosotros hacíamos no un relleno en sí porque hacíamos bachatazo eran de éxito de canción bonita buena y entendimos que esa además de Ramón Taz era buena aquí había sonado un poco no internacionalmente ni en el país entero porque aquí todavía en el país hay muchísima gente que creen que esa canción es mía y es una letra del señor Ramón Torres yo me di cuenta hace poco de eso cuando me puse a investigar que la canción es original de Ramón Torres letras de él letras de él wow el señor es una joya del compositor entonces yo recibo esa oportunidad y la vaina explota en Estados Unidos principalmente nosotros tuvimos la oportunidad de participar en en grandes eventos que lo que es en lo que es Estados Unidos Miami en el festival dominicano nosotros fuimos a Chicago fuimos a Los Ángeles ya pautada se tenía una gira ya para el verano de Nueva York los playeros que hacen en Nueva York y ese era el disco del verano porque fue un pleno verano que se estaba pegado pegado de Estados Unidos y Nueva York nosotros no me habían visto solamente en televisión yo participé en el show de Cristina y en otros programas de Univisiones el único bachatero que fue ahí de Romeo Santos y de a visitar al show de Cristina y ahí vino lo de la Torre Gemela yo me enfrié un poco se enfrió todo porque la música donde yo estaba fuerte era en Estados Unidos y ahí tuve que mermar lo que se hacía la actividad y eso se suspendió todo y yo seguí mis producciones y hasta la fecha he seguido produciendo tirando uno que dos temas con un temita que se me iba a calentar también el de los dólares sonó mucho ese sonó bastante yo tengo fe que si Dios me da la oportunidad en cualquier momento porque yo siempre hago cosas y le subo para las redes y a la gente le gusta esperamos que en un momento de eso si Dios lo permite y es su decisión yo daré mis fuertazos porque estamos aquí estamos en la tómbola como dicen cánteme un poquito de ese clásico ¿de cuál? The Pink and Pony ese ese claro la tómbola la tómbola Maestro, hay una anécdota de esa canción, usted viniendo de gira con Monche Alexander en el aeropuerto, cuénteme eso, cuénteme eso Tú sabes que la primera vez que yo llego pegado en Miami pegado, pegado yo nunca me había detenido a conversar con ningún oficial nunca me olvidan pero me preguntan que tiempo viene y viene el oficial de migración un cubano ahí en Miami y me dice, es músico, sí, es músico y qué viene a hacer y vengo aquí a un festival en el parque y qué agrupación la visita pared y el verlo tú eres la visita pared y el equipo salió saludarme y yo era la visita pared a los otros oficiales de migración fue algo muy, muy emotivo para mí porque me sentí importante en ese momento y yo, los muchachos nos miraban ellos estaban en otra fila y todo esto hicimos la misma fila y la muchacha que nos venía a recoger era una promotora que tenía el señor Luis María que era quien nos llevaba a nosotros allá en ese año Tania Tania Lima Tania Lima y cuando ella me ve porque ya me conocía desde antaño yo llegué ahí con muchísimos grupos allá en Miami cuando ella me alcanza a ver hola David, ¿cómo tú estás? yo yo, Nítio, aquí, ¿qué tú estás? ah, que vine a recoger a la visita paredes y yo, dime Tania está relajando ella creía que la visita paredes era otra persona y cuando yo le digo a Martín y yo lo miraba yo digo, padre, ¿y esta mujer está loca? yo era de visita paredes porque mucha gente no sabía nosotros no teníamos una imagen de nuestro rostro así el que no veía no conocía porque uno era un músico de muchísimas agrupaciones pero no cantando así la gente no me veía yo llegué ahí, era sitio así que nosotros fuimos a ese bifón par que había una fila de un kilómetro de gente para uno firmarle el disco y yo nunca había tenido esa experiencia eso fue algo lindo que yo sentía ahí yo tenía esa gente esperando para que uno le filme un disco y eso es bonito, eso es bonito yo lo viví en esos entonces y algo muy bonito no sé cómo hay artistas que que eso es como decir que le molesta y eso, pero eso es lindo cuando tú sientes el calor del público que te dice ven, fírmame aquí yo quiero escucharte quiero hablar contigo eso es lindo eso es lindo y ojalá y algún día Dios me diera la oportunidad nuevamente de vivir esos momentos pero nada estamos activos estamos, tú sabes, trabajando produciéndole a todos los bacheteros a Anthony Santos recientemente hubo una canción que sonó mucho de él y a Reglo Mío también La Loba que es una fiela que es una loba a mí que me importa y que baila se mueve un gordito a cortar a ti que te importa no sé si mucha gente lo sabe que del gringo estamos trabajando con el chaval con muchísimo Elvin Martínez saben de algunas canciones que yo le he producido también a Elvis y sigo produciendo gracias a Dios la gente busca vuelvo con Raulín próximamente a hacer alguna cosa ¿Tienen química usted o trabajando juntos Raulín y usted? Sí, sí hay una química que se hizo mermó un poquito cuando ya uno sentía el mismo Raulín y yo conversamos porque estábamos repitiendo algunas cosas y mermamos un poco porque fue mucho el disco entonces eso es bueno hacer una pausa y que otro arreglista dale la oportunidad pero conversamos ahora y vamos vamos a seguir trabajando gracias a Dios Lógico maestro una canción se quedó que me encanta a mí bueno una no muchas pero esa es de mis favoritas la de los toros band cantando el torito esta noche yo quisiera que es un palo cánteme tóqueme esa tóqueme esa canción arreglo suyo esta noche esta noche yo quisiera que el mundo acabara tenemos que hacer como tres partes así que maestro no le quito más tiempo sé que tiene que seguir produciendo la verdad que muy contento duramos un poquito ahí pues hablando pero sé que falta mucho mucho más porque su trayectoria es bien larga que viene por ahí en camino aparte de lo de llueveras proyectos estoy haciendo un disco orquestado la función te dije que ahorita que me gustan las funciones yo estoy haciendo una canción bien bonita bien funcionada con orquesta y más adelante ya la vamos a tener en el aire aparte de que yo grabo siempre mi bachetica de 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 batey como dicen y la suelto por las redes a la gente le gusta hay un público que me sigue y le gusta siempre compartir la bachata mía que estoy produciéndole a Teodoro algunas canciones hay un disco de Teodoro que viene con varios artistas cantando fue una producción que hicimos nosotros también de sus éxitos sentimientos el disco de la cuarentena reciente que sonó de Teodoro es un arreglo mío música y letras mía y así sucesivamente sigo trabajando con la mayoría de artistas como le dije lo de Joe Evera pero recientemente lo del tirurirus de Joe Evera que viene viene ahí arrasando ¿dónde lo pueden seguir maestro? en mis redes David Cinto Paredes arroba David Cinto Paredes estoy en Instagram Facebook David Cinto Paredes y el canal de YouTube que yo utilizo es Bachata All Star ahí voy a estar subiendo todos los acontecimientos de lo que viene nuevo y la rellonera que yo todo hago recién hago frecuentemente ahí la estoy subiendo también ahí a ese canal el único hombre que te puede grabar una bachata él solito hasta abajo toca el hombre marimba toco yo maestro un placer inmense usted es parte fundamental para que la bachata siga evolucionando empezó en los 80's hasta el sol de hoy siempre aportando para que el género siga creciendo así que un honor para mí y es un protagonista detrás del telón David Cinto Paredes orgullo de República Dominicana y de la bachata se le quiere mucho y bendiciones maestro bendiciones a ti y bendiciones a todo el público que se cuide todos los seguidores el mundo que se cuiden que esta pandemia todavía no ha pasado pero estamos saliendo si Dios los permite cuídense haciendo bachatica David Cinto Paredes ay he 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 he